Bueno, a 40 años de la guerra de Malvinas, después de una larga lucha en la posguerra, estamos logrando la visibilidad que realmente los veteranos necesitábamos. Esto consistió en una invitación del vicegobernador Palmieri, donde nos invitó a pisar las banderas del Palacio Legislativo. Y el Palacio Legislativo es donde está el pueblo, representado por los legisladores. Así que para los veteranos de guerra es un gran honor haber realizado este acto y un agradecimiento profundo a toda la Río Negra por esto.